Divino que se comunica con nosotros. Fernando Lupis, bienvenido a la tarde. ¿Cómo estás? Bueno, como soporto y puedo, porque estoy con faringitis, que es una amiga no deseada. Pero bueno, me falta un día más y ya se me va a aclarar la voz y todo eso. Se te escucha perfecto, Fernando. Se te escucha perfecto. Buenísimo. Yo creo que esto todo que se está contando es maravilloso, porque nunca se contó tan claro todo. Hay algunas cositas que me gustaría aclarar, porque a veces, por ahí la información que tienen, que es muy fidedigna por lo que estoy viendo, hay una cosita que me lo tiró abajo y es mi segundo papá. Fernando, pero, espera, espera. Igual lo que primero quiero que nos aclares es por qué te mandó a vos a hablar con su mujer. No, no, no. Fren, freno, freno, freno. Hay una equivocación ahí. A ver, a ver, ¿cómo fue? Esa es la parte de, es un caballero, Gai, y todavía lo sigue siendo, porque hasta ahora no hizo ninguna macana. Treinta y cuatro años que murió y no hizo nada malo. Sí. Entonces, es un tipazo. Un saludo a todo el panel, que la verdad han dicho todo cosas reales. Qué bueno. Impresionante. Conozco, no quiero dar nombre para no jorobar, pero bueno, voy directo al grano. Bueno, cuando viene Janice acá, la segunda vez que viene al país, va al departamento, bueno, nosotros salíamos, comíamos juntos, qué sé yo, pero era el momento que le iba a contar Gai Williams cuando vivía arriba de Lutera en la Avenida Libertador. Bueno, ahí se encuentran ellos, viven ellos ahí y Gai le comenta que se quiere divorciar. Terrible momento para cualquier... Perdóname que te interrumpa, pero digamos, Gai estaba medio jugando a dos puntas. No, 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 mirá, hasta cuento, mirá, te cuento un tipo que fue pillo, yo fui pillo, Gai Williams fue pillo, muy pillo, digamos, sí, está bien, pero ojo, pero nunca a dos puntas. A veces habían varias puntas en algunos momentos, pero bueno, pero bueno, para que sepan, a mí me gusta siempre, siempre fui feliz. Luis, vos nunca me viste en un quilombo, vos, Karina, tampoco, nunca problema. Bueno, yo lo que quiero contar es lo siguiente, que Gai conoce a Araceli y se flecha con Araceli en mi hombro, en ese carromato donde estaba agarrando ahí eso de no mufarse y todo esto, era el carromato de los de Circo Real Madrid. Esto es una realidad, viene Araceli hasta dudarme a mí, pero yo me agarro el ojo acá, quería conocerlo a Gai, supongo, nunca se lo pregunté, pero yo haría lo mismo en el lugar de ella, porque era un mono infernalmente bello de todo el lugar. Pero en ese momento Yanis todavía era la mujer de Gai. Sí, pero estaban mal, estaban mal, por eso él se vino solo, vino la primera vez con ella y todo, pero no estaban bien. Eso es una realidad, porque es una nuante, quizás medio machista, amigo. Y de Araceli, Fernando, ¿de Araceli se enamoró al instante? Antes del segundo, un milisegundo, un milisegundo. ¿Qué te dijo? No, nada, se enamoran y yo los vi, los vi charlando y dije, me permiten un cachito, cuando ya lo presenté, era un carromato hecho especialmente como si fuera un living, cambiadores, baños, todo y living, sillones. Todo lo necesario, digamos. Y todo muy loco, muy lindo, yo vivía en el séptimo planeta, se imaginan, 25 años, viviendo con Gai Williams en el Hermitage. Auto, moto, señoritas que por ahí venían a pedir una firma, no, a una firma, una firma. Y bueno, y se llevaban la firma. Y vos tenías todas las lapiceras. Era la época. Fernando, sabiendo que el zorro era una persona con mucha personalidad y vos admitiste un poco que tenía ciertas cosas quizás machistas de la época, ¿había forma de decirle por ahí no? ¿Te hacía caso o era una persona que siempre hacía lo que quería? No, 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 me consultaba mucho y pese a mi juventud y todo, era como un hijo amigo, era raro. Primero era un amigo, no era un hijo, pero bueno, ocurrían cosas y como él depositaba la felicidad de estar lejos de su país y ver como este chico joven que tenía los mismos, los mismos, ¿cómo se dice? Las mismas bases, diferentes lugares, Hollywood, obviamente, pero yo era esgrimista, jinete, actor, modelo. Él era lo mismo, pero él estaba en Hollywood. Entonces, cuando viene acá, encuentra a un tipo como hijo, porque yo tengo la misma edad que Steve, y no estoy hablando mal de Steve, pero no me llevo bien con Steve porque lo único que quería era el traje. Fernando, ahí quería ir, porque a mí me llega, si llego a haber dicho algo que no es correcto, te pido que me corrijas, que una vez que fallece su padre, Steve te va a pedir lo que Gai te había regalado, que era el traje del zorro, y vos le dijiste bajo ningún punto de vista, con la intención de venderlo. No, no, no sé si fue así tanto, lo que sí te lo puedo contar con orden. Sí, obvio. Muere Gai William, yo ya tenía todas sus cosas, y cuando quieren inaugurar la estrella de Estados Unidos en Hollywood, en el Walk of Fame, me dice Steve, mirá que tal día vamos a estar acá, va a estar el hombre Luquear, este, el otro, todo famoso. Y yo fui, pero me pagué el pasaje, no es que me invitaron, yo fui, fui allá, estuve todo muy bien, después fuimos al Hotel Roosevelt, que es el más famoso de todos los actores, en la avenida principal de Walk of Fame, a un ágape, y en el ágape hablaron esto, ¿alguien quiere hablar? Yo dije, no, yo no puedo hablar porque no hablo inglés corrido, me quedé tranquilo, pero todos me conocían. El Capitán Monasterio, me dijo, ¡ah, Fernando! Imagínate, yo volaba, volaba porque es la varita mágica que te toca, al menos en algún lugar, yo disfruto de todo eso. Pero Steve, digo, ¿en algún momento te pide el traje o no te lo pide? Él viene y se me acerca, cuando termino de hablar con el Capitán Monasterio, de espaldas, viene, llega él y me dice, ¡oh, Fernando, quiero hablar contigo! Todo en inglés, ¿no? Sí. Viste que tú tienes esto, la ropa, eso, yo quisiera tenerla yo, pues soy el hijo. Le digo, mirá, él me la regaló, hicimos 750 shows, 750, le dije. Él, en todos los shows, me regalaba la ropa. Un día vino a la casa de Adriana Salgueiro, que yo cumplí años, vino con Araceli y me trajo un bolso, que fue a buscarlo a mi casa, donde yo estoy hablando ahora, con faringitis, ¿cómo le va, mi amiga? Bueno, acá estamos, y nada, y me dice, y yo le respondo, perdoname, Steve, yo soy actor, me regaló su traje, vos te imaginás cómo lo voy a cuidar y todo, pero es la cosa que se regalan, no a otro. No te la regaló a vos, me la regaló a mí, ok, ok, y se dio media vuelta y nunca más a mí. Yo con el tiempo me di cuenta que él cobra los derechos y no se lo da a la madre, ni no lo reparte con la madre y la hija. Yo fui a la casa de la madre y la hija hace tres años, fui un par de veces, ¿eh? Ah, sí. Tony me invitó para hacer una biopic. ¿Viven bien? ¿Fernando, viven como los herederos del zorro? Sí, 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 no, 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 sí, sí, viven en un barrio muy lindo, muy lindo, pero no sé cómo se las arreglan porque tampoco me puedo meter en su vida.